¡Hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal, a tu canal, a nuestro canal. Mi nombre es Melisa Rodríguez y el día de hoy voy a hacer un pregunta y respuesta. ¡Empecemos! El día de hoy estoy sumamente feliz porque voy a empezar a grabar el contenido a ustedes, así que espero que les vaya gustando y espero que sea entretenido para ustedes. Detrás de cámara tengo a Nicole, en la cual me va a estar haciendo las preguntas. Por si acaso, yo tengo aquí también preguntitas. Estoy como que un poquito nerviosa, ya que ya saben por qué. Las preguntas son de ustedes, las preguntas no son mías, le hicieron ustedes, así que las estaré poniendo así por aquí para que ustedes vayan. Por cierto, la persona que me hicieron las preguntas, pues esa persona tiene su saludo, porque estarán ahí, laboral ahí. Bien, empezamos con la primera pregunta. ¿Nombre completo? Ok, mi nombre completo, yo nunca lo he dicho en mis redes sociales, tengo un par de gente ahí detrás. Mi nombre completo es Melisa Inmaculada Rodríguez García. Muchas personas se deben de preguntar por qué Inmaculada. La de Inmaculada es una vice en la cual es muy importante en mi familia. De hecho, también tienen una iglesia allá donde mis abuelos y eso, llamada Iglesia de Inmaculada. ¿Cuántos años tienes? De hecho, acabo de cumplir 19 años. Mi primera de semana. Viene el otro año, por cierto. Siguiente pregunta, Nicor. ¿Qué estás estudiando? Ok, estoy estudiando comunicación social, tengo dos años estudiando. Una pregunta que muchos se hicieron, ¿por qué no fuiste al Junte? Ok, ¿por qué no fui al Junte? No fui al Junte porque no me sentía bien de salud. Ya yo lo había explicado en mis redes sociales, en Instagram, que no fui porque estaba mal de salud. Y si iba, de hecho, no los iba a tratar con la misma vibra con la que soy yo, Melisa Rodríguez. Para el próximo, nos vemos y como quiera, hay un National Tour en la cual voy a participar. Y así te lo vemos por allá. ¿Por qué elegiste ser novia de David Prince? ¿Por qué elegiste ser novia de David Prince? Bueno, David Prince es una excelente persona. La mayoría de las personas que lo conocen en persona, saben que David es una persona muy humilde, con un gran corazón, literalmente increíble. Tiene un carisma que eso no se lo quita nadie. Entonces, ¿quién no quisiera ser novia de una persona que sea así, que te transmita vibras? Todos necesitamos un David en nuestras vidas. ¿Cuántos hijos piensas tener? ¡Ajá! Ok, Melisa Rodríguez piensa tener dos babies, una hembra y un varón. Así que... Esto es si yo te mando, ahorita te manda cotrillistos. Tate quieta, Nicole, ¿por qué haces problemas? ¿Qué significan tus tatuajes con David? Ok. Son... De hecho, son dos. Y solamente no nos lo hicimos nosotras dos. Nos lo hicimos yo, David y Franny. Yo tengo aquí mucho menos mixto, que es lealtad. Y aquí tenemos los tres white no. ¿Por qué no? Entonces, eso es mejor explicárselo con más detalle en otro video. Así que, sí. Un like para segunda parte. ¿Cuánto tiempo tienen relación David y tú? Esa pregunta... Esa pregunta yo la voy a hacer... Bueno, esas preguntas, porque son varias. Las preguntas que me hagan de David yo las voy a hacer en el tag del novio que voy a hacer con él aquí para mi canal. Así que, suscríbete y dale like a este video si quieres el tag del novio con David. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo... Ok. Mi mayor miedo es perder a mi familia, perder a mi madre, este... Perder todo lo que yo amo en esta vida, literalmente. ¡Buenas, familias! ¡Silent, por favor! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¡Oh, Dios! Ok. Mi signo zodiacal es acuario. Si tú eres acuario, de hecho, comenta aquí. Y también puedes comentar tu signo zodiacal. ¿Cómo tan jóvenes tú y David han logrado una buena relación? Ok, ok. Este, yo pienso que la razón por la cual hemos durado y hemos mantenido nuestra relación estable es porque siempre ha vivido en nosotros lo que es la amistad. Si no hay amistad, no hay compañerismo. Si no hay compañerismo, no hay respeto. Si no hay respeto, no hay confianza. Entonces, todo eso es lo que debes de tener en una relación para tenerla estable. Así que yo pienso que eso es lo más importante que él y yo tenemos. Que siempre nos comportamos como amigos y a la vez como pareja. ¿Dejaste al chico que tenías por David? No fue por él que lo dejé. Si no, por algunas circunstancias que estaban pasando entre él y yo en la cual no estaban de acuerdo. Y, total, decidieron dejarte. Exacto. Muy bien. Exacto. ¿Darías clase de amantillaje personalizarlos? Sí, de hecho, ese es uno de mis planes que tengo pensado hacer para ustedes en un futuro. Así que, espérenlo eso y estén pendientes de mis redes sociales porque vienen muchas cosas para ustedes. Así que, casi no te vemos en el bloque. Ok, muchas de nosotros, bueno, no lo de aquí, la responsabilidad que tienen muchos de aquí es la oficina. Melissa Rodríguez no trabaja en la oficina, pero sí tiene responsabilidades de afuera que no es en la casa. Y por tal razón, hay veces que no duermo aquí en la casa, hay veces que bajo para Santiago a visitar a mi familia, que no lo toman en cuenta. Así que, espero que le haya cargado un poquito. Pero, de hecho, como quieras, sigo aquí en el bloque. Ok, ¿dónde estoy Nicola ahora? En el bloque. ¿Grabando aquí? Un video para YouTube. ¿Qué es lo mejor que tienes en tu vida? Lo mejor que tengo en mi vida. ¿Qué es lo guapo? Actualmente. De hecho, el efectivo es muy importante en esta vida. No, ok, no me voy a basar tanto como en lo material. Pero lo más importante que he tenido en mi vida es... Ay, son tantas cosas. Son tantas cosas. Wow. Pero siempre voy a poner primero a Dios y también a mi familia. Siempre a mi familia. ¿Cuáles son tus fantasías sexuales? Ok. Este... La persona que me conoce sabe que yo estoy muy tímida hablando de esto. Por eso que Irina me puso en sus preguntas picantes que tiene en su canal de YouTube. Porque soy muy tímida hablando de sexuales. Así es. Este es en un carro. En la... ¿Qué? No se escuchó, no se escuchó. En un carro. Y este... En la playa, en la orilla de la... El fin. A ella le gusta la arena. Oye, la sal y todo, el agua. Marta, me va a poner las olas del mar. Ok. Buenas noches. Ya, eso es todo. De verdad, esas son las dos fantasías. Mentira, son mucho. Yo no se las quiere decir. Mentira, ni corazón. Son esas dos. ¿Por qué has dejado de hacer contenido de maquillaje? He dejado de hacer contenido de maquillaje porque hay veces que yo pienso que el maquillaje es con tiempo. Cuando yo lo hacía, yo lo hacía en Santiago y me tomaba siempre mi tiempo. Yo duraba, un ejemplo, de 12 de la noche y terminaba a las 3 de la mañana así normal. Entonces, ese tiempo ya yo no lo tengo, de hacerlo a esa hora y tomarme ese tiempo así porque imagínate, es que está solo en su casa, inventa cualquier tipo de cosas. Y eso era lo que pasaba conmigo antes. ¿Con quién te llevas mejor del bloque? Este... Ay, qué cringe. Contigo, Nicole, con Nicole. Yo siempre me he llevado... ¿Qué es esto? ¿Te tienes falta, Rodrigo? ¿Te? No, en verdad, este... Siempre he tenido una buena amistad con Nicole. Siempre nos llevamos bien. Incluso con una de las personas en la cual yo no he discutido y no nos hemos matado como animales aquí. Nicole. ¿Te has incomodado alguna vez por las amistades de David? Este... De hecho, no. Nunca me han molestado porque siempre la he respetado. Y al igual como es respetar las amistades mías. Entonces, yo no tengo por qué molestarme ni incomodarme si se siente bien con esa cantidad de personas. Y la pregunta que todos han hecho es... ¿Qué pasó con Ashley? Este... En verdad, de mi parte... Nunca llegó a pasar nada. O sea, de que no pasó nada, de que nunca llegó a pasar ningún tipo de problema. La que se alejó fue ella por tener los problemas que tiene, los inconvenientes que tiene aquí... Con algunos de mis compañeros. Entonces, eso. Y hasta aquí el video de hoy. Ya, ya, ya. Chicos, y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué no quiero decir? No olvides suscribirte, darle like a este video. Y comentar ahí en la cajita de comentarios qué video quieres para la próxima semana. Así que, ya saben, bye. Los amo mucho.